Cazando bugs Me gusta el suelo, lo veo muy planito Fíjate, está todo dividido y es que es igual que Minecraft Está todo dividido en secciones Es un chunx Un chunx aquí, un chunx aquí, un chunx aquí Miren los guardias allí chiquititos Que monos Allí está la misión a la que iba a ir, pero el destino ha dicho no Tú no vas a continuar Y yo no sé muy bien qué es lo que hago aquí Aquí este Vale han hecho todo mar Eso sí que lo han hecho Han puesto todo el agua abajo Bien Bien Bienvenidos a Assassin's Creed 4 Bukflak Bien 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 Bien